desde la Diprobe en el cercado de Lima y es que la Policía Nacional ha capturado al cabecilla de una banda delictiva que se dedicaba al robo y a la clonación de vehículos. Para más detalle, estamos con el Coronel Jares de la Diprobe. Coronel, buenas tardes en vivo para Exitosa. Por favor, detalles de la captura de este delincuente. Muy buenas tardes. Por información confidencial, tuvimos conocimiento de que una banda criminal que se dedica al delito contra el patrimonio en las modalidades de robo, hurto y clonación de vehículos estarían realizando sus operaciones en el cono norte de Lima, específicamente en los distritos de Puente Piedra, Caballero, Ancón. Estos vehículos son llevados posteriormente a talleres clandestinos o cocheras con la finalidad de cambiarles su identidad. En esta oportunidad, intervenimos en uno de esos talleres ubicados en la prolongación Palpa, en Ancón. Ahí detuvimos a su cabecilla, a Honorato Salvador Serna, alias El Viejo. Esta persona se encarga de realizar las regrabaciones de los números identificatorios, llamémosle número de VIN o número de motor, con la finalidad de cambiarle su identidad. También se les cambia, les cambian el color del vehículo y diversas piezas. Las placas también. Claro, las placas son de otros vehículos. Y posteriormente estos vehículos son comercializados, ya sea por redes sociales o de otra manera, muchas veces llevados también a provincia, son vehículos a veces de carga o de pasajeros. ¿De qué delito se le va a acusar o denunciar a este sujeto? Este sujeto se le va a denunciar por el delito de receptación agravada. Ya ha sido puesto a disposición del Ministerio Público y gracias a los peritos que tenemos aquí presentes hemos pedido restaurar dos vehículos, los cuales uno de ellos tiene captura por hurto con fecha de 8 de abril en Vía El Salvador. Y el otro también que hemos restaurado también tiene una presenta denuncia por asalto y robo a mano armada. ¿Quién se ha logrado identificar a los dueños? Entregar los vehículos. Bien Mariana, entonces esta es la información que tenemos desde el cercado de Lima, para éxitos en Lima, 95.5.